Sí, justamente hoy día se llevó a cabo el torneo Clausura 2018. Es el cierre de año de todos los torneos de Club de Ciudad Golf. ¿Qué cantidad de participantes han tenido este año? Este año en los torneos abiertos, que se invita a la zona, hemos tenido un promedio de más o menos 60 jugadores. Justamente hoy tuvimos ese mismo número, a lo cual creemos que es un buen número, porque los clubes de la zona también tienen su torneo Clausura, teniendo en cuenta que los próximos fines de semana son muy cercanos a las fiestas, entonces ninguno quería dejar para hacerlo más adelante. Entonces muchos clubes consiguieron con este domingo, entonces la gente de la zona se queda en su club, o tienen la preferencia por otro club, pero creemos que por el calor que hizo hoy día, que ustedes lo están viviendo, es un muy buen número de jugadores. Cuando hablamos de jugadores, han participado netamente de todas las categorías. ¿De Vicuñaba, qué no se ha acercado alguien de otro lugar? Categorías, hay todas las categorías, desde Handicap 0 hasta 36. Tenemos gente de toda la zona, de Río Cuarto, de San Pacho, Moldes, si bien en Moldes también tenía su torneo Clausura, mucha gente jugó a la mañana en su club, y a la tarde se vino para acá para estar en los dos clubes, y cumplir con los clubes, qué es lo que hace falta para que esto siga en pie, ¿no es cierto? Te repito, de 600 jugadores, debemos haber tenido uno, exactamente no sé, pero más de 20 jugadores de la zona. Federico, bueno, esto significa que este sería el último torneo oficial, como cierre de año, y después vendrá lo que pasa en verano. Exactamente, este sería el cierre de torneo, como vos lo dijiste, estadísticamente en el golf, en el mes de diciembre y enero, afloja muy mucho por la gran calor, es insoportable aguantar, o sea, hay gente que le gusta mucho el golf, pero, viste, nos cuidamos, exactamente. Sigue la actividad, en enero sigue muy light, porque esto sigue, pero a partir de febrero ya arranca de vuelta los torneos oficiales. Estamos en negociación con los clubes de la zona para ver si hacemos un torneo de verano en lo que resta en el mes de enero. Por último, Federico, si tenemos que hacer un balance desde lo deportivo, lo que ha sido este año. Creemos que es bastante positivo, desde lo institucional y societario a nivel golfista, ha ido sumándose gente. Siempre se va sumando, como te digo, siempre, viste, a la gente le cuesta acercarse por algún motivo, pero que aprovecho para avisarle, o sea, para decirle que no tenga miedo y que se... que pregunte de qué se trata y que tenga la curiosidad de conocer el club. Que no está encerrado, digamos que cualquiera puede venir a jugar golf, eso creo que es lo más claro del mensaje, ¿no? Exactamente. El club y el golf están abiertos para cualquier tipo de persona. Federico, como siempre, bueno, gracias por recibirnos en el año y esperando que el próximo se acerquen más gente a jugar. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre cubriendo los torneos y esperemos que siga creciendo.